¡Familia Lambert te invita para una gran barbacoa! Sábado 26 de Agosto, en vivo, en Terima, Emilio Núñez. En las mezclas, DJ Gongo, desde las 1pm. Para más información, voy a llamar al número 347-600-0114. Y esto fue una publicidad de Halfoodings. No te olvides de ver H&R Promotion o Halfood. Te lo pongo otra vez. Baby, aquí estaré. Cuando tú quieras verme, Kale. Baby, que te voy a aprender. Baby, que te voy a aprender.